Hay gente que tiene pereza natural de rezar, pues hay personas y personas, hay unos que no les da otros sí. ¿Qué es lo que hace normalmente una persona cuando trata de rezar el rosario? Vea, voy a rezar el rosario súper bien a las 10 de la noche. Cuando ya está cansado del día, cenó, ya los ojos están así medio como parece de televisor dañado, ahí va a rezar el rosario. No, ahí no reza. Entonces, el rosario produce naturalmente sueño. Y cuando el corazón late perfecto y la persona está tranquila, ahí la persona tiende a dormirse. Entonces, por eso no es recomendable rezar sentados, peor si es 10 de la noche. El alma está en paz y el cuerpo también recibe esa paz y ahí se duerme. Hay que rezar en el momento en que uno está más despierto, por la mañana o después de una siesta en la tarde.